Vamos a ver otro extracto de la película Alas Rotas que aborda el tema de la problemática juvenil. Un tema sobre el que necesitamos hacer conciencia y también difundir muchísima, muchísima información para evitar que nuestros jóvenes incurran en errores que pueden costarles muy, muy caro. Vamos a ver. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Te sigues sintiendo mal? Ahora sí te veo muy pálida. Sí, Jair. Aún sigo con las náuseas, los mareos y ya son dos meses que no me bajan. No manches. ¿Tú crees que sea? Sí, Jair. No tengo dudas. Ya busqué en internet y son síntomas de embarazo. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no sé. Mi mamá me lo advirtió. No tenemos dinero. Ese lugar a donde me llevaste está lejos de donde está ella. Quiero verla. ¿Por qué no la puedo ver? ¿Ahí qué es? No la puedes ver porque ahí es una casa para señoritas. Y para que no esté reclamando nada, mira lo que te traigo. Estás haciendo muy buen trabajo, amigo. Muy, muy buen trabajo. Si sigues así, tendrás uno de estos muy rápido. Y muchas ganas también. Sí, sí, que lo harás. Y bueno, amigo, hoy te vas a ir tú solito al depa porque tengo una amiguita. Espérame, tengo una amiguita que atender y no se atienden solas. Adole, solo nos ha traído problemas, pero ya te vas. ¿A donde me llevan? ¿Qué pasa? Adole, te lleve tu suerte. Te sacaremos de aquí, lo demás será tu destino. Pero escúchame bien, coquita. Si sales vibrada de esto, más te vale que no digas ni una sola palabra de lo que nos sucedió. Sabemos dónde vives, quién eres y quién es tu familia. Y más te vale que no digas nada. Ya, ya vendrá. Alas Rotas, película en la que participa Leticia Real Vázquez y Felipe de Jesús Soriano Lima, integrantes del Grupo de Teatro Independiente. Es necesario difundir formas de prevención para que los jóvenes tengan toda esta información. Se me hace muy, muy relevante el contenido de este material que ustedes nos hicieron llegar a MVM Televisión. Pero es necesario también informar a los jóvenes de qué manera pueden prevenir caer en manos de estas gentes sin escrúpulos que están prácticamente acechando en todas las horas del día, Felipe. Pues, mira, sí, como lo dices, es necesario difundir o más que nada informarnos nosotros como jóvenes qué es lo que nos puede pasar. Y, pues, lamentablemente o afortunadamente para unos, la mayor del día, la mayor parte del día se la pasa uno en el teléfono. Y por qué no dejar el teléfono aquí mismo en el dispositivo, cinco minutos, dedicarnos y buscar información sobre estos temas. Qué es lo que nos puede llevar el caer en estos, en la drogadicción, tener un embarazo a la temprana edad, echar a perder nuestros estudios. Pero más que nada, cómo podemos evadirlos, cómo omitir estos temas y tener una vida sana. También es necesario que el gobierno aporte con campañas de prevención o como nosotros, que el grupo de teatro independiente, pues, más que nada de forma altruista, como ya lo dijo hace un momento mi compañera Leti, buscar soluciones para informar a la sociedad de los temas que están pasando, por los que estamos pasando, que estamos sufriendo, y buscar soluciones, como tú ya lo dijiste y como lo acabo de decir, buscar informarnos, hablar con nuestros padres, con nuestros maestros o con una persona que sea de nuestra mayor, que tengamos mayor confianza, tratar estos temas sin tabú, sin miedo y, pues, más que nada, afrontarlos. Perfecto, Leticia. Pues sí, es un tema un poco difícil. Yo lo he vivido, dijéramos, de cerca con familiares. A veces los jóvenes no quieren acercarse a uno, quieren platicar mejor con el compañerito de la misma edad, que le dan, que están igual, dijéramos, tal vez, apenas enfocándose en la vida. Yo creo que, más que todo, prevenir está en las manos de los adultos, en las manos de los maestros, de los padres de familia, de la sociedad en general. A los jóvenes, ¿qué les puedo decir? Sobre todo, es el abuso de las redes sociales. Aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Publicar que el papá estrenó auto, que el papá ascendió en el trabajo, que los logros materiales que muchas personas están pendientes de ver, como pasa en el caso de la película. Aquí, por ejemplo, a Hannah no logran prostituirla en este momento. ¿Por qué? Porque está embarazada, lo descubren ellos. Pero investigan las cosas materiales que tiene el padre, que tiene un auto, que la madre tiene un negocio, un negocio, que tienen buen carro y eso. Entonces, de esa manera logran extorsionar a los padres. Pues yo creo que previniendo el abuso de las redes sociales, que es lo que publicamos en ellas. Esta sería una parte importante para que el mismo joven se cuide. ¿Ese tema requiere atención integral? Integral, de todos. Así es. Los jóvenes acaban de salir de su niñez, los adolescentes. Entonces, aún yo creo que les cuesta trabajo cuidarse solos. Siempre requieren la mano de alguien. Y siempre lo he dicho, el joven es un material moldeable. Así es. Lo puedes hacer una buena persona o también gente sin escrúpulos lo puede moldear para que realice actividades a favor de ellos. Y yo coincido con ustedes dos en que hay que cuidar mucho lo que se publica en las redes sociales. No difundir información personal, ni teléfonos, ni modo de vida. Tampoco el itinerario de nuestras actividades que tenemos, tanto en la casa como en la escuela. El cuidar mucho la publicación de fotografías personales. Esto es muy, muy importante. Así es. Y sobre todo la comunicación entre los menores de edad y los adultos. Esto es la base principal para evitar que estos jóvenes, estos niños caigan en manos de esta gente sin escrúpulos. Que como ya lo dije, está esperando, está acechando captar la atención de estos jovencitos. Yo los felicito por este trabajo que están haciendo. Me dices, Leticia, que están preparando y tienen en Miras otra película más que lleva como tema la equidad de género. Así ya la guionista y el director ya están trabajando en esto. La idea es ahora tratar el tema de la equidad de género. Pero como siempre, yo siempre he dicho que tanto la guionista como el director tienen muchas ideas. No se tienen ese don. Cuando ellos hacen una película, no solamente enfocan un problema, sino como que los van enlazando. Yo creo que esto es lo que están haciendo. Y lo importante de esto es que no es gente dedicada a hacer cine. No, nadie. Ni el director ni la guionista estudiaron cine. Es gente nada más con conciencia. Y los actores son personas preocupadas en problemáticas sociales que participan en ese trabajo. Así es todo. Llevamos una vida cotidiana. Salimos algunos a estudiar, otros a trabajar. Por eso las películas que se han hecho estas dos han sido en fines de semana. Y de manera rápida, así expresa. Hay que hacer la película para regresar a trabajar al siguiente día. Me dicen que la música, las canciones, incluso la edición también es trabajo que lo otorgaron sin algún interés económico. Quienes participan en esta película. Sí, así es. Todo ha sido de forma altruista y todos estamos contentos de colaborar entre equipos. Si hay inquietud de algún joven, de algún adulto, en apoyarlos, en participar en este trabajo que están haciendo, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Hay una página de correo electrónico que es Teatro INDEM, termina en dos M's. Es INDEM, P, y luego dos M's, arroba hotmail.com. Ahí pueden ellos, sobre todo, solicitar una participación o directamente comunicarse con el Consejo Ciudadano, con el licenciado Oscar Osorio Rosas. Él es una persona muy interesada en la prevención del delito y en apoyo a los jóvenes. Él tiene su página de Face, también el director Lenin e Ignacio Vásquez. O hay otra página que es Alas Rotas. Y sí, la verdad, nos interesa muchísimo el apoyo de la gente. Como fue en esta película ya más elaborada, el joven, el villano de la historia, él hace toda la música para la película de manera altruista. Él es un joven estudiante del tecnológico, está estudiando robótica, ¿no? El joven, muy talentoso, una buena relación con sus padres, lleva al joven. Esto es lo que buscamos nosotros. Pues ahí está. Leticia Arreal Vásquez, Felipe de Jesús Soriano Lima, muchas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano Auditorio. A usted le agradezco el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles, 11.30 horas de la mañana, canal 071 de ICI. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.